Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas, con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la Hora del Transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa, listo ya para poder iniciar nuestra participación. Hoy que estamos martes, atención, martes 6 de marzo del 2018. Para nosotros un enorme gusto compartir la sintonía de los 92.70. Saludos para nuestro amigo Telmo Fernández, uno de nuestros asiduos taxistas. Dice, ya está la Hora del Transporte, full sintonía para nuestro amigo Livio Zapata. Hoy el programa promete mucho, amigos, vamos a conversar con ustedes. Muchas gracias, nuestro amigo Livio Zapata. Señor Triveño, por favor, ¿sabe si van a dar prórroga para el tema de las autorizaciones? Lamentablemente por situaciones de la propia municipalidad que no nos han entregado la creencia en el tiempo. No hemos podido inscribir nuestras unidades. Así es que esto hay que demostrarlo, amigos. Nuestro amigo Héctor Segovia, de alguna manera, saluda a la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Realmente nuestro cálido recibimiento a todos ustedes. Muchas gracias a Walter Champi, a nuestro amigo Henry Delgado, a nuestro amigo José Peña, de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. De igual manera, saludos para nuestros amigos. Ahí está Aniceto Tito, Wilber Díaz. Nuestro amigo Taxista Angulo, Abraham Canari. Donato León, Abraham Quispe, nuestro amigo Wilber Díaz. De otra manera, también saludos para nuestros amigos que están en contacto, para Ramiro Ortega. Me dicen, señor Triveño, por favor, solo la credencial no puede servir para transporte de taxi y transporte urbano. Por supuesto, amigos, esa misma credencial. Y esto lo vamos a despejar en unos minutos. Nosotros nos vamos empezando, amigos, con algunos comentarios respecto al tema de las credenciales. La credencial del conductor en el Cusco se clasifica en dos modalidades. Se acredita al conductor de mercancías y se acredita al conductor de pasajeros. Pasajero, vale decir, amigo, usted al tener una credencial de pasajero puede prestar el servicio de taxi, servicio de transporte urbano, interurbano, turismo, escolar, indistintamente. Así es que, mi amigo Ramiro Ortega, muchas gracias por la sintonía. Nuestro amigo Washington Cagueñao, país en la papeleta del 2017. ¿Cuánto descuento tienen? Perfecto, le vamos a dar a conocer en estos momentos nuestro amigo José Luis Ataucuri. ¿Hay descuento para la papeleta? Por favor, profe Héctor Guaranca. Muy buenas noches, profesor. Estamos listos ya para poder iniciar el programa. Nuestro amigo Dari Choque, muchas gracias por la sintonía. Aplausos para la hora del transporte y la seguridad vial y, por supuesto, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes. Los que quieran ser parte de la red de WhatsApp más grande del transporte a nivel nacional, nos pueden enviar un mensaje de texto con su nombre, su DNI, al siguiente número. El WhatsApp de la hora del transporte y la seguridad vial, el único. Para que ustedes puedan identificar este WhatsApp, el WhatsApp da la bienvenida. Estoy constantemente conversando con ustedes, saludando a los conductores, porque están apareciendo WhatsApp truqueados. WhatsApp totalmente falsos, que están ahí jugando doble cachete. Increíblemente, así que amigos, taxistas, conductores, no se dejen sorprender. Hay un sector insatisfecho, hay un sector que tiene un sindicato que lamentablemente no están actuando de mala voluntad. Están pidiendo, míos, cuentas sobre los gastos. Al parecer hay un sindicato que no ha ofrecido cuenta de sus gastos. Y realmente aún así, no sé con qué moral, se la da de sablotodo, están hablando ahí. No, esperemos. Obviamente no le estamos dando ningún crédito, pero hay que tener mucho cuidado, amigos, con no dejarse sorprender. La red de WhatsApp de la hora del transporte y la seguridad vial está bien identificado. Tiene los íconos correspondientes. Tiene la información que remitimos directamente a los conductores. Y si quieres ser parte de la hora del transporte en el WhatsApp, el 965-737290, repito, 965-737290, disponible tu DNI, tu nombre, y eres parte de la red de WhatsApp más grande del país. Vamos a dar cuenta también de los números que el día de hoy, amigos, te dan la posibilidad de compartir la experiencia del transporte y la seguridad vial. Es el 2245-67. Hoy que estamos martes. Nuestro saludo para nuestros amigos conductores. Los que se han realizado esta mañana y parte de la tarde, la charla de educación vial, ¿no? Con gran altura se están desarrollando estas charlas que permiten, de alguna u otra manera, amigos, enfocar el problema para nosotros, el tema de la seguridad vial. Que definitivamente constituye no solamente una responsabilidad individual, sino es un problema donde hay varios actores que no ponen su granito de arena para minimizar estos costos y gastos en temas de accidentes de tránsito. Hablamos de autoridades, conductores, instituciones involucradas, la policía. En realidad, si comenzamos a nombrar, hay varias falencias. Y el día de hoy nos vamos a encargar, amigos, de hablar cómo está la infraestructura vial en la ciudad del Cusco. Lamentablemente, las denuncias constantes de cómo está el estado deplorable, por ejemplo, de la avenida Circunvalación, que va hasta el arco Ticatica, con tremendos agujeros, huecos, huequitos, no sé cómo llamar, cráteres, que realmente denigran a los visitantes, nos dan una muy mala imagen como ciudad, nos dan una pésima presentación, como la ciudad histórica, con tantos pergamismos llamados, pero lamentablemente tenemos este panorama lunar cada vez que salimos del Cusco e ingresamos a la ciudad. Vamos a irnos a una breve pausa comercial, no sin antes anunciar, amigos. Estamos ya en la hora del transporte y la seguridad vial, y a través de Radios Alcantay, estamos ofreciendo nuestro último trabajo bibliográfico, como es el manual del taxista. ¿Dónde lo puede adquirir usted? A un precio razonable. En cualquier parte está 10 soles, pero en Radios Alcantay, donde tenemos la preferencia de nuestros oyentes, se le está ofreciendo a 5 soles el manual del taxista. Toda la información respecto a la ordenanza municipal, no información válida para las buenas prácticas del taxista, información del cierre de las restricciones de las principales arterias, está el cuadro, amigos, la tabla de infracciones, medidas preventivas y sanciones por incumplimientos e infracciones al reglamento que regula el servicio de transporte especial de taxi independiente y empresa en la provincia del Cusco. Está también importante información sobre la salida, el cronograma, hasta cuándo, por ejemplo, según la ordenanza municipal, hasta cuándo trabajan los vehículos del 2009, 2011, 2010, 2012, 2013, 2014, hasta 2016, 2017. ¿Hasta cuándo tienen la posibilidad? De esto vamos a comentar en los próximos minutos, no sin antes anunciar que estamos ofreciendo el manual del taxista en calle Retiro, 196-A, Radios Alcantay, hasta las 8 de la noche, así es que amigos taxistas, vengan de inmediato, necesitan de paso, no nos damos la posibilidad de darnos un saludo cordial, y por supuesto también la participación siempre bienvenida de los amigos de Easy Taxi, que vienen realizando cursos de inglés, de capacitación a los taxistas, una orientación interesante, y también han puesto a disposición la venta del SOAS para taxi a 200 soles en el grifo PEXA, paradero, service centro, carril de bajada de la avenida La Cultura a 200 soles, el CAP de taxi, y también nuestros amigos de Chevrolet, que no han visto la mejor oportunidad de poder tener la mega liquidación 2017-2018 con vehículos autorizados para el servicio de taxi, el nuevo sale, desde 10.990 dólares con cuotas diarias de 32 soles, inicial 10%, garantía Chevrolet e Inca Motor, así es que amigos no se olviden, Chevrolet, concesionario de marca, que te ofrece la posibilidad de tener un taxi autorizado a un costo increíble, a un costo de oferta, a un bombazo de locura, con los precios de Chevrolet, en la prolongación de la avenida La Cultura, 3026 frente a TOTUS, entre el cuarto y quinto paraero de la prolongación de La Cultura. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Por fin en el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde 10.990 dólares. Consulta tu SEIL de Chevrolet, en la prolongación de la avenida La Cultura, 3026, cuarto paradero, frente a TOTUS, del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Oiga maestrito, ¡qué buena está la música! Pero maestro, ¿por qué paras tu taxi, si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? Es mejor parar, caballero. Así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de 5 metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. El mejor pollo a la brasa, lo disfrutas en Pollería Dayana. Pollos a la brasa, con las super crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y bufeta al gusto. Y de cortesía, un suculento aguadito. Pollería Dayana, con atención desde la una de la tarde, con personal de garantía. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe 9, San Sebastián. Pollerías Dayana, amplía su servicio. Ahora, en la prolongación de la Avenida La Cultura, altura del tercer paraero. Atención de primera, en el distrito de San Sebastián. Pollerías Dayana. Nuestros niños son primero. Señor padre de familia, en el inicio del año escolar 2018, ten presente las siguientes recomendaciones. Salir temprano de su casa. La hora de alto tráfico vehicular es de 7 y 15 a 7 y 50 de la mañana. Utilice el servicio escolar. Es la manera más rápida, económica y segura para el transporte de estudiantes. Nosotros nos encargaremos de velar por la calidad del servicio escolar. Es un mensaje de la Municipalidad del Cusco. En la ciudad de todos. Amigo transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología de comunicación para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo, el amigo elegido. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, exfinal de la ruta de transporte Tupac Camaru. Referencia para Deromorro. Amigo taxista, se parte de Taxi Seguro 2230-00. Afiliación completamente gratis. Centro Odontológico Molar Plus. Del doctor Roger Gastón. Salud oral de la más alta tecnología. Ofrecemos tratamientos en ortodoncia, bracket para adultos y niños, odontopediatría, prótesis fija de porcelana, blanqueamiento dental, cirugía y rayos X, fluorización, servicio especializado de estética dental y laboratorio. Centro Odontológico Molar Plus. Urbanización Tupac Amaru, C110, a metros del puente peatonal. Altura del grifo móvil en Larapa, San Jerónimo. Atención de urgencias, al 984-552670. Centro Odontológico Molar Plus. Para una mejor sonrisa. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y realmente hay una queja y me gustaría míos escuchar a nuestros amigos taxistas. Hace muy pocos días escuchamos a través de la hora del transporte y la seguridad vial el anuncio de las autoridades respecto a la apertura de la plaza de armas del Cusco y lo han tomado con muy buena disposición nuestros amigos operadores de taxi. Pero al parecer acabo de recibir un contacto telefónico y me gustaría que puedan participar para poder darle la certeza de lo que se quiere mencionar. Usted puede marcar el 224567. Al parecer la plaza de armas está abierto, pero no está abierto mío para el tránsito, por ejemplo, para desfogar la ciudad. Eso es lo que me dice un conductor. Si viene por regocijo, por manta, perdón, por regocijo, esta arteria de la ciudad, al parecer tendría que ir por toda la avenida del Sol, toda la avenida del Sol y retornar para poder ingresar a la plaza de armas. Estamos hablando de, bueno, en todo caso habría que pedir algún tipo de explicación a la Municipalidad Provincial del Cusco, ¿no?, por la avenida del Sol. Realmente esto concita la atención de nuestros amigos conductores, nuestros amigos transportistas y vamos a esperar a ver qué es lo que dicen. Si realmente estamos dando una versión cercana a la realidad. Contacto abierto, hola, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Qué gusto, adelante. Así es. ¿Ya? Sí, claro. estuvo por los siete controles o por San Juan de Dios, hasta para irse a un nuevo político, estaba en los siglos de Guamalcan, pero no pudo pasar plaza de ama. Tengo que bajar hasta la patria para subir, por venirse mismo ahí. O sea, es muy grande, ¿qué lo están haciendo? Usted no me respetó. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el gerente? El señor abogado, gerente y tal, se están bien largas. ¿Qué es lo que se le ha contado? Perdón, hermano, está ahí, estamos en la calle. Bueno, claro que sí, en todo caso, mi estimado amigo, no hay un incumplimiento por parte de la autoridad al decir, sí, vamos a tener aperturadas las vías, no hay restricciones. En este caso, por matas, ingresas, y tienes que bajar por toda la avenida El Sol para poder retornar e ingresar a la Plaza de Armas y, obviamente, ¿no?, generando, imagino, algún tipo de insatisfacción. Se fue nuestro amigo, muchas gracias. ¿No?, nos hubiera gustado conversar un poquito más, pues, mi estimado César, ponle un poquito de monedas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el programa, recibiendo los contactos telefónicos 22 45 67. Hoy estamos hablando sobre la restricción, el cierre y la apertura de la Plaza de Armas. Salud, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches. A ver, a ver, mi amigo, por favor, bájale un poquito el volumen de tu radio receptor para poder establecer un buen contacto. Ahora sí, perfectamente. Adelante, mi amigo. Buenas noches, bienvenido al programa de la Plaza de Armas. Bienvenido al programa de la Plaza de Armas. Mejorac. Bienvenido al programa de la Plaza de Armas. Bienvenido al programa de la Plaza de Armas. La Plaza de Armas. ya no nos pico nada más a las calles, y tomó hueco hueco, para hacer sacar a un poliseño, con las malas, y nos hacían un crudo, que lamentablemente no nos venía de bien, no nos tomamos como tal, que se queden profesionales, y nos hicieron los queridos, hasta el año pasado, para que nos estimamos más, para que para finales, por lo menos, nosotros cabrón, y aquí nos vamos a hacer con mucha más ganas, muchas gracias mi amigo, felizmente ya pronto, nace la Federación Regional de Taxistas, muy pronto, esto se está cocinando, como un interés de beneficio, un interés colectivo, de parte de los propios taxistas, ya que no hay representatividad, lamentablemente en el Cusco no hay sindicatos, no hay gremios, no hay un representante leal, ilegal, del transportista, del taxista, lo que hay son pseudo dirigentes, que lamentablemente hacen cada papelón, pero el verdadero taxista, no tiene la voz, o no tiene, digamos, un gremio que lo represente, y esperemos, y esto me parece muy bien, no hay que los taxistas, los transportistas, ya veamos la forma, amigos, de decirle a la autoridad, por favor, ¿no?, primeramente, por favor, arreglen las calles, no puede ser posible que sean tan ajenos a la ciudad, de dejar esos huecos, tremendos agujeros en todas partes de la ciudad, Santiago estaba amardeado, el Cusco tiene un problema grave en tema de infraestructura, al parecer no hay una gerencia de infraestructura, amigos, que esté elaborando, ¿no?, si no, vayanse al aeropuerto, simplemente eso es para muestro un botón, ¿no?, al parecer se aburlan incluso, colocan ahí un poco de material en los huecos, y luego lo abandonan, se van de nuevo, y otra vez los huecos enormes, parece que realmente nos están jugando, nos están tomando el pelo, hacemos un llamado a la Municipalidad Provincial del Cusco, al alcalde provincial, si es que no funciona el gerente de infraestructura, porque no lo vemos, no sabemos qué es lo que hace, ¿no?, por lo menos que, ¿no?, de cuenta, asista a la atención del caso de la protesta de los taxistas, porque si no, se tendrá que organizar esta Federación Regional de Taxistas para, con solamente una voz, unidos contra el interés del colectivo, hacer, obviamente, presencia gremial en el Cusco, así es que, amigos, mucho cuidado, ya están sobreadvertidos las autoridades, hay insatisfacción, en el sector, realmente las calles, las avenidas están bombardeadas, y no puede ser posible, ¿hasta cuándo vamos a ver esto?, de la avenida La Cultura, la prolongación, estos hundimientos, todo el mundo mira como si fuera ajeno a la situación, lamentablemente, no hay una decisión política, a pesar que puedan decir, no es nuestra competencia, pero, amigos, ustedes son gestores públicos, administran la ciudad, por lo menos no pidan a quienes estén en la competencia, a ser los correspondientes, o simplemente son vecinos, no de otra urbe, que se limitan a ver, ¿no?, como qué es lo que sucede con las ciudades, que se van destruyendo nuestras unidades vehiculares. Contacto abierto, Hola, Buenas Noches, Bienvenido al programa. Hola, Buenas Noches. Buenas Noches. Se fue nosotros, amigos, nos vamos a una breve pausa comercial, continuamos en la estación de radio más importante, La Voz del Sur del Perú, estamos en Radio Salcantay, 92.70 FM, y por supuesto míos, hoy estamos ofreciendo también nuestros manuales, creemos nosotros que al conocer tus derechos, tus obligaciones, será, ¿no?, importante para poder tener la fuerza contundente de poder asumir con responsabilidad esos derechos y esas obligaciones, ¿no?, y hacer prevalecer las mismas. Así que, amigos, tenemos el manual del taxista en la calle de Retiro, 196-A, Radio Salcantay, estamos hasta las 8 en punto, ¿no?, distribuyendo los manuales a un costo simbólico, en cualquier parte de la ciudad está a 10 soles, en Radio Salcantay, usted se lleva su manual del taxista a solo 5 soles. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde 10,990 dólares. Consulta, tu SEIL de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, 3026, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Y ahora, no hay espacio. ¿Dónde vamos a estacionarnos? Ahí, ahí cerca de los rieles hay espacio. ¿Cerca de los rieles? Eso es peligroso. Podría venir un tren. Pero por aquí no hay trenes. ¿No escuchas? Ahí viene el tren. Mejor estacionamos el carro en otra parte. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, se considera una falta muy grave estacionar cualquier vehículo sobre la vía del tren o cerca de túneles, puentes y cruces o paso a nivel por donde atraviesa la línea férrea. Respeta tu vida. Respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. El mejor polio a la brasa lo disfrutas en Pollería Dayana. Pollos a la brasa con las super crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y bufeta al gusto y de cortesía un suculento aguadito. Pollería Dayana con atención desde la una de la tarde con personal de garantía. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías Urbanización Tupajamaru Eñe 9 San Sebastián. Pollerías Dayana amplía su servicio. Ahora en la prolongación de la Avenida La Cultura. Altura del Tercer Paraero. Atención de Primera en el Distrito de San Sebastián. Pollerías Dayana. Nuestros niños son primero. Señor padre de familia, en el inicio del año escolar dos mil dieciocho, ten presente las siguientes recomendaciones. Salir temprano de su casa. La hora de alto tráfico vehicular es de siete y quince a siete y cincuenta de la mañana. Utilice el servicio escolar. Es la manera más rápida, económica y segura para el transporte de estudiantes. Nosotros nos encargaremos de velar por la calidad del servicio escolar. Es un mensaje de la Municipalidad del Cusco. En la ciudad de todos. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás con el centro de inspecciones técnicas vehiculares, automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número a un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo. Taxi Seguro Cusco 2230-00 Siempre a tu servicio ya sea de día o de noche las 24 horas los únicos con equipos de alta tecnología de comunicación para una mejor seguridad de nuestros clientes servicios a domicilio traslados al aeropuerto o centro de estudios deliveries auxilio mecánico además contamos con conductores de relevo el amigo elegido Taxi Seguro Cusco 2230-00 tu seguridad en buenas manos ubícanos en la margen derecha ex final de la ruta de transporte Tupac Camaru referencia para Dero Morro amigo taxista se parte de Taxi Seguro 2230-00 afiliación completamente gratis Centro Odontológico Molar Plus del doctor Roger Gastón salud oral de la más alta tecnología ofrecemos tratamientos en ortodoncia bracket para adultos y niños odontopediatría prótesis fija de porcelana blanqueamiento dental cirugía y rayos X fluorización servicio especializado de estética dental y laboratorio Centro Odontológico Molar Plus urbanización Tupac Amaru C110 a metros del puente peatonal altura del grifo móvil en Larapa San Jerónimo atención de urgencias al 984-552670 Centro Odontológico Molar Plus para una mejor sonrisa bien amigos y en esta oportunidad tenemos un aviso ¿no? del servicio público el día primero de marzo del presente año según manifiesta la señora Rebeca Araníbar se tomó un taxi de servicio ¿no? que ha sido identificado con la siguiente blanca X4B289 donde se dejó olvidada una bolsa con documentos personales que solamente tienen interés para el propietario por favor se suplica devolver dichos documentos que se le dará una buena gratificación ya que lamentable estos documentos son necesarios para ciertos trámites ¿no? así es que los amigos el amigo conductor de la unidad de placa de rodaje X4B289 ¿no? por favor se puede comunicar al 981-29-9023 repito 981-29-9023 o al 984-21-5615 ¿no? se puede comunicar con la señora Rebeca Araníbar Valdivia para que le puedan dar la gratificación ¿no? por estos documentos que obviamente son de interés y solamente de necesidad de su propietario contacto abierto ¿aló? muy buenas noches bienvenido al programa a ver vamos a habilitar nuestra línea ¿no? a ver de repente estamos por acá perfectamente ahora sí ahora sí perfectamente mi amigo Saulito Pumba ¿aló? buenas ¿aló? ¿no? mientras que amigos le damos una revisada a nuestra línea telefónica el 224567 vamos atendiendo felizmente tenemos nuestra línea alterna como es la la hora del transporte y la seguridad vial un saludo para nuestro amigo Raúl Wilka muchas gracias por la sintonía me dice por fin estoy en la red de Whatsapp y obviamente nuestro saludo para los diferentes grupos seis grupos de Whatsapp ¿no? en suma amigos tenemos más de dos mil taxistas muchas gracias a nuestro amigo Edwin Castro que dice señor Triveños exactamente bajando de regocijo no se puede pasar de frente a la plaza de armas hay una en la calle Mantas hay una señal de prohibición de seguir de frente de verdad indigna señor Richard Triveños casi de nada sirve que hayan aperturado la plaza de armas si ponen esta traba a los taxistas está bien la restricción para vehículos particulares pero la prestación de servicio había sido un compromiso de la autoridad municipal que escribe con la mano y borra con el codo es lo que dice nuestro mío Edwin Castro siguiente contacto telefónico a la buena noche bienvenido al programa buenas noches muchas gracias adelante lo escuchamos que sinceramente para afinarlo a respecto a este funcionario no es el pan que realmente hace lo que quiere con el ciudadano sinceramente nosotros los ciudadanos hemos dado una gran oportunidad martín a este funcionario para que puedan asimitar esta misma ciudad pero sin embargo este señor le da seguro que quiere con los taxistas con el ciudadano absolutamente poniéndose los bienes a los ojos sinceramente yo como ciudadano me siento indignado y para decir que siga formalizándose esencialmente va a haber una oportunidad para poder formalizarnos mediante un gremio y donde verdaderamente nos haremos regresar momentos que pasen al respecto al ciudadano muchas gracias muchas gracias ya vamos a convocar esto va a ser la siguiente semana amigos a una reunión extraordinaria de taxistas ¿no? para poder seleccionar amigos las bases de cómo vamos a participar en los estatutos de la federación regional de taxistas y para hacerle frente también a esos pseudo dirigentes que se han estado aprovechando el sector ni siquiera han dado cuentas de todo el gasto increíblemente han recolectado dinero como cancha como dicen algunos y ni siquiera han dado boletas de eso sí ahí sí les duele creo en el alma incluso tienen algún tipo de apreciación distinta recibos de la radio obviamente la radio se paga señores nosotros pagamos en la radio esta señal no es gratis tenemos que como concesionarios no tener un pago respecto al propietario de la radio entonces necesario también en nuestro espacio tener publicidad es parte mío es nuestra chamba y con eso obviamente no solamente tenemos la posibilidad de ser mensajeros de la hora del transporte y la seguridad vial sino estamos haciendo creemos nosotros con mucha responsabilidad nuestra labor cuyo objetivo lo seguimos siguiendo que ha sido orientar al taxista al conductor al transportista dar pautas sobre la seguridad vial hablar de los problemas del transporte en su real dimensión pedirle a las autoridades en una primera oportunidad corregir estos aspectos y también no hay que ser y darlos en reconocer hay aspectos positivos pero también lamentablemente al parecer la falta de coordinación si no vean lo que ha ocurrido con estas ciclovías han colocado no unas barreras para las bicicletas en la plaza de armas ahora es proceso de denuncia o sea que no solamente hay un reina el desorden ¿no? podríamos decirlo así en la ciudad sino también dentro de la gestión municipal provincial contacto abierto muy buenas noches bienvenido al programa buenas noches ¿cómo está? adelante lo escuchamos claro que sí adelante mi amigo te escuchamos ochocientos millones así es así es casi medio millón y este alcalde y este alcalde aunque este hablamos de los frutas 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 ¿cómo quieren justificar este lado? probando un estudio de esa forma ¿hasta cuándo vamos a permitir que este amo con el señor a la iglesia? hace lo que quiere con nosotros y otra cosita más de la iglesia yo creo que tiene a la toda la iglesia que es muy buena y a la iglesia que es muy buena y a la iglesia le damos a todos los profesores para que todos nos empiezan y voy a hacer un poco con el señor amigo de este esto es muy buena pero bueno de los que había sacado los cabellos no he visto lo que está pasando ahorita sinceramente así es muchas gracias Ignacio un abrazo para ti y recordarás Ignacio que hace buenos años hicimos el llamado a los taxistas ¿en dónde? en progreso en una plazoleta de progreso ¿no? cuando estuvimos en un medio de comunicación por la mañana la hora del volante con nuestros amigos Gabancho recordarán ustedes ¿no? estuvimos ahí prácticamente más de un año convocamos una reunión y nació la iniciativa de tener un sindicato lamentablemente ustedes y yo nos equivocamos porque ahora tenemos un sindicato de conductores de la región que no sirve para nada solo sirve para poder hacer difamación a través de no de cualquier tipo de situación va en desmedro incluso el propio taxista en ese sentido al parecer esto no les gusta a estos subdirigentes no les gusta que estemos organizados no les gusta que les pidamos cuentas no les gusta que observemos su trabajo así es que nace con mucha fuerza la Federación Regional de Taxistas así es que prepárense ¿no? porque también hay una realmente una situación bastante complicada que va a caer por su propio peso ¿no? tenemos 15 años de experiencia y no vamos a dejar amigos ¿no? que me den nuestra imagen sobre todo ¿no? realizando con coherencia con responsabilidad acompañando en el propósito del transporte y la seguridad vial ¿no? nuestra compañía a través de la radio y la televisión seguirá seguirá con ese mismo rumbo con esa misma dirección contacto abierto a la buena noche bienvenido al programa buenas noches ya ¿usted está en el proceso de formalización o solamente es un taxista independiente? ah ya no está en el proceso no tiene carro no prestas el servicio alquilando unidades ¿correcto? ya del 96 lamentablemente bueno así haya tenido autorización ya tiene más de 20 años es improbable que entre al servicio de taxi lo que tienes que hacer amigo no es buscar una posibilidad para eso requieres tener una credencial de taxista ¿no? ahora hay oportunidades de poder financiar una unidad en cuotas sin garantía sin inicial así es que la recomendación del caso ¿no? hay que ser sinceros para darte el 96 tu vehículo el 96 ya no tiene acceso al servicio porque ha pasado más de 20 años lo que sí estamos haciendo con los amigos que tienen Station Vagon y han tenido autorización a través de la propia norma nacional hacer una ampliación a través de una propuesta de ordenanza municipal así es que amigos de Station Vagon que han confiado en nosotros nos han traído sus documentos estamos desarrollando estamos gestionando nuestros saludos a nuestro amigo Flores ¿no? nuestro amigo digamos el representante de los taxistas de Station Vagon un saludo muy especial ¿no? para nuestro amigo Flores que siempre está en compañía de nosotros siguiendo de cerca estos aspectos así que amigo esa es la recomendación un abrazo para ti muchas gracias por la sintonía muy bien vamos a continuar con el programa el 224567 está disponible último contacto antes de la pausa comercial ¿no? escuchando a todos nuestros amigos obviamente la indignación no solamente es para el transportista también el usuario de la unidad de taxi también está mostrando su insatisfacción frente a algunas medidas de manera arbitraria ¿no? y lo dijo nuestro amigo Ignacio ¿qué estamos esperando? estamos viendo que nos están robando ¿no? a manos llenas nos están asaltando tanto el gobierno regional como el gobierno municipal y no hay respuesta ¿dónde están esos gremios? esos que se fajan que se rompen las vestiduras ¿no? hablando de corrupción no están contacto abierto a la buena noche bienvenido al programa así es cero deuda seguides si no 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 Así es, de taxista, la Federación Regional de Taxistas, así es. Así es, así es. Y no juegan con el sentimiento, y esto no puede ser posible. Esta gente, estos malos señores, que ya no son taxistas del sindicato, tienen que hablar coherentemente, tienen que ser responsables. Y no puede ser posible tolerar tremenda situación, así es que, amigo, lo invito, Wilfredo. Estás invitado, vamos a convocar a una reunión extraordinaria la siguiente semana para conformar una comisión que sea de elección libre. Que nuestros amigos, Wilfredo, puedan participar de manera responsable. ¿Qué te parece? Así es, fantasmas. De taxistas. Gracias. Gracias. Así es. Así es. Así es. Muchas gracias, Wilfredo. Y basta ya le vamos a hacer frente a esta banda, amigos, a esta banda de malos taxistas, digamos así, que quieren apropiarse, ¿no? ¿Y por qué le tienen miedo, por ejemplo, a tener una federación con representatividad? Porque seguramente esta federación va a ser respetar, va a pedir, ¿no?, explicaciones de dónde están los dineros, que se han recolectado más de 200 mil soles de los taxistas, que se han aprovechado en el tema de empadronamiento. ¿Dónde están las boletas? ¿Dónde están? Todo esto se tiene que transparentar. Por eso es que cuando nosotros anunciamos la federación regional de taxistas, esos servodirigentes, esos señores y su banda comenzaron a gritar, ¿no?, al cielo, obviamente pidiendo explicaciones. ¿Por qué el señor Triveños va a tener un gremio? El señor Triveños no tiene un gremio. El señor Triveños lo hizo nacer a usted como sindicato. Pero ahora se tiene que despedir del sindicato porque vamos a poner representatividad propia del taxista en la ciudad y eso es lo que vamos a conseguir la próxima semana. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde 10.990 dólares. ¡Cusco, el auto más económico y mejor equipado, desde 10.990 dólares. Hace sonar su bocina como una alerta para evitar accidentes. Pero, Julio, ¿aquí qué accidentes pueden pasar? Si el tren se ve desde lejos y sabemos que no debemos estar muy cerca cuando pasa. Sí, eso lo sabemos nosotros. Pero hay personas que no toman en cuenta esto y arriesgan sus vidas caminando cerca a los rieles cuando pase el tren. Es cierto. Algunas personas no miden el riesgo de estas actitudes. Ah, ya entiendo por qué el tren tiene que estar sonando su bocina varias veces. Según el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, el silbato o bocina del tren es una señal sonora de advertencia y proximidad. Por eso puede ser utilizado por el personal del tren cuando lo crea necesario por razones de seguridad. Respeta tu vida. Respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. El mejor pollo a la brasa. Lo disfrutas en Pollería Dayana. Pollos a la brasa. Con las super crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y bufeta al gusto. Y de cortesía, un suculento aguadito. Pollería Dayana. Con atención desde la una de la tarde. Con personal de garantía. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe 9, San Sebastián. Pollerías Dayana. Amplía su servicio. Ahora, en la prolongación de la Avenida La Cultura, altura del tercer paraero. Atención de primera, en el distrito de San Sebastián. Pollerías Dayana. Nuestros niños son primero. Señor padre de familia, en el inicio del año escolar 2018, ten presente las siguientes recomendaciones. Salir temprano de su casa. La hora de alto tráfico vehicular es de 7 y 15 a 7 y 50 de la mañana. Atención de primera, utilice el servicio escolar. Es la manera más rápida, económica y segura para el transporte de estudiantes. Nosotros nos encargaremos de velar por la calidad del servicio escolar. Es un mensaje de la Municipalidad del Cusco. En la ciudad de todos. Amigo transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin Número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología de comunicación para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, exfinal de la ruta de transporte Tupac Camaru. Referencia para Dero Morro. Amigo taxista, se parte de Taxi Seguro 2230-00. Afiliación completamente gratis. Centro Odontológico Molar Plus. Del doctor Roger Gastón. Salud oral de la más alta tecnología. Ofrecemos tratamientos en ortodoncia, bracket para adultos y niños, odontopediatría, prótesis fija de porcelana, blanqueamiento dental, cirugía y rayos X, fluorización, servicio especializado de estética dental y laboratorio. Centro Odontológico Molar Plus. Urbanización Tupac Camaru, C110, a metros del puente peatonal. Altura del grifo móvil en Larapa, San Jerónimo. Atención de urgencias al 984-552670. Centro Odontológico Molar Plus. Para una mejor sonrisa. Muy bien, antes de despedir el programa, saludos para Percy Mercado. Me dice, profe, estamos escuchando en Marcapata a través de internet y lo estamos retransmitiendo por radio Pachatusan de Marcapata. Muchas gracias, amigo Percy Mercado. Gracias a cada uno de ustedes. Mil gracias por ese respaldo. Las redes sociales reventaron con el respaldo. Me dice el señor, el día que convoque la reunión no vamos a hacer 100, 30, 20, como lo están haciendo en las graderías. Vamos a hacer cientos de miles. Que vamos a apoyar la iniciativa de la Federación Regional del Taxista. Le llegó la hora al señor y toda su banda, que realmente ya nace, amigos, en la hora del transporte, la verdadera representación del taxista, propio de ustedes como taxistas. Nos vamos, hasta mañana. Buenas noches.